Y en la línea telefónica le damos la bienvenida a el diputado federal del PRI por Coahuila, Armando Luna Canales. Armando, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio un balance de la actual legislatura federal al concluir el último periodo ordinario de sesiones. Bueno, pues sin duda un periodo este en el concreto, muy activo, y en general la legislatura también, una serie importante de tareas legislativas, todas ellas de gran relevancia. Y lo que te puedo decir es que se trabajó en temas de derechos humanos, sin duda, se trabajó en temas económicos, se discriminaron con alguna de las reformas estructurales y el Pacto por México, y sobre todo también el tema de justicia. La verdad es que creo que se trabajó en todas las áreas, muchísimas leyes relacionadas con temas encaminados a eliminar y erradicar las violencias contra las mujeres. Así es que, yo creo que el balance, sin duda, positivo, siempre hay una gente muy, muy nutrida. Y también lo que hay que saber es que cuando uno necesita o resuelve un problema en el ámbito que nos corresponde, pues la realidad de nuestro país es muy diversa, muy compleja, y que un día seguir haciendo otras cosas, ¿no? Jamás creo que haya una tarea completamente terminada. Ahora, ¿habrá la posibilidad de algún periodo extraordinario de sesiones para desatorar algunas de las reformas que quedaron pendientes? Bueno, pues yo creo que en la Cámara, en la Cámara de Diputados, terminamos con todas las que tenemos ahí agendadas. Hay que revisar en el último momento qué llegó del Senado. Todavía no tengo la lista, hay que llegar a varios dictámenes, varios minutos, perdón, del Senado. Habrá que analizarlo. Hay que recordar también que los periodos extraordinarios no se hacen para ver si es un tema, sino que tiene que haber ya dictámenes de las comisiones colaboradas. Así es que, sin duda, lo estaremos analizando, y evidentemente también buscaremos, en caso de que existan los acuerdos necesarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues para seguir trabajando. Hoy se publica en reforma que a unas horas de la sesión de clausura en el Senado de la República, los grupos parlamentarios mandaron señales encontradas sobre la eventual reforma que eliminaría el fuero al presidente y a funcionarios públicos. Senadores del PAN denunciaron que la coalición PRI-MOR, en referencia al PRI-Morena, buscan frenar la reforma. Sin embargo, en una misiva, el coordinador de los PRIistas, Emilio Gamboa, se comprometió a quitar la protección a los servidores públicos antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones. Los PRIistas en el Senado vamos por la eliminación del fuero de todos los funcionarios públicos. Afirmó sobre la reforma que el viernes se quedó estancada en comisiones. Por su parte, la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados lanzó un exhorto ayer al Senado para que apruebe la reforma que elimina el fuero. ¿Cuál es el panorama que tú observas? ¿Habrá la posibilidad de que tus colegas en el Senado saquen adelante esta iniciativa? Yo esperaría que sí, porque además en la Cámara de Diputados hicimos el trabajo, y hay que decirlo, lo hicimos muy rápido para dejarles tiempo en el Senado a que pudieran ellos discutir el tema. Yo creo que la postura que toma el PAN, en este caso concreto, pasa de largo que no hay ningún partido en el Senado que tenga mayoría. Así es que ellos también son parte del problema. Creo yo que si no se ha aprobado, eso tiene que ver con todos los grupos. No es un tema que esté manejando uno solo. Esto es todo decir que en la Cámara de Diputados, a propuesta del PRI, se construyó una inmensa mayoría, unánime la votación, y tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo y elaborar un proyecto muchísimo más ambicioso de lo que se había planteado. Hay que recordar que a lo largo de la historia de nuestro país ha habido muchísimas propuestas para quitar el cuero, pero ninguna como la que se aprobó ahora, incluido, diría yo, en amplitud, en magnitud y en alcance de lo que se pretende, dando la protección del cuero a todos los servidores públicos, a todos los de elección popular. Y esto creo que permite que, por primera vez en mucho tiempo, hablemos de una igualdad absoluta entre los mexicanos sin ninguna distinción. Y lo que planteamos nosotros, creo que es la lógica que mueve esta iniciativa, es que no haya ningún otro privilegio que el de ser mexicano. Si alguien tiene que enfrentar un asunto frente a la justicia, pues que lo haga como lo hace cualquier mexicano. Por otra parte, también la Cámara de Diputados aprobó un nuevo reglamento de transparencia para convertirse en parlamento abierto. Lo que dice la nota periodística requiere de más burocracia y de medidas que se aplicarán hasta la siguiente legislatura. ¿Qué podrías comentar al respecto? No, bueno, creo que no es un tema de burocracia. Creo que es un tema de rendir cuentas. Creo que nadie cuestiona que se tengan que instrumentar políticas públicas en este sentido. Yo creo que es bueno que exista información objetiva, que esté disponible para todo el mundo, sobre qué hacer el legislativo. ¿Qué hacen los diputados? ¿Qué no hacen? ¿Quién va? ¿Quién no va? Toda esa información que luego se toma de manera, decía yo, parcial, completa, y genera algunos indicadores que no forzosamente son los mejores. Entonces, tú por ahí podrás ver algunos rankings, algunos niveles de eficiencia legislativa, y hay quien te dice, bueno, los mejores diputados son los que más iniciativas presentan. Pues la verdad es que yo los dudaría bastante, porque no solamente quiere decir que se esté trabajando. Ahí luego hay quien por ahí baja de internet algunas iniciativas y las presenta. Yo lo que te plantearía, o lo que yo te planteo a todo mundo, es indispensable que avancemos en todo lo necesario para rendir cuentas oportunamente. La Cámara de Diputados es un elemento del Estado mexicano, ejerce recursos públicos, pero además ahí se ventilan la mayor parte de los temas de interés para el país. Así que todo lo que sea transparentar, rendir cuentas, evaluar objetivamente, creo que es una buena medida. Ahora, los diputados emitieron este nuevo ordenamiento para garantizar máxima publicidad y en este sentido podríamos considerarlo como una buena noticia y que realmente el Congreso de la Unión pudiera convertirse en un verdadero parlamento abierto. Pues bueno, yo creo que toda la información, y no solo en el Congreso, sino en todas las entidades públicas, debe estar disponible para los ciudadanos, ¿cómo? En el formato más sencillo y en la manera que permite un acceso mucho más fácil y accesible para todos. Esto que se está planteando y lo que se planteó fue una modificación a nuestro reglamento interior, aparte de los trabajos de la Cámara de Diputados, y standardizan unos mecanismos de remisión de cuentas. Yo solo quiero hacer un poco de memoria, y si ustedes recuerdan, la legislatura pasada no tenía obligaciones en materia de transparencia, no tengo obligaciones de rendir cuentas sobre los gastos, hoy nosotros las tenemos, y creo que es un avance. Sin duda, estas nuevas propuestas que se hacen han que el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, brinda cuentas de una manera más corta. Ahora, también volviendo al tema de la reforma que elimina el fuero, aquí habría que preguntar si el funcionario no puede ser privado de su libertad ni ser separado del cargo mientras dura el juicio, de acuerdo con el dictamen de la Cámara de Diputados. Esto solo sucede cuando existe sentencia firme, lo que con un buen abogado puede posponerse por varios años. Esto quiere decir que si un funcionario que enfrente cargos por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, puede continuar al frente de su puesto por los años que dure el juicio, y en contraparte, si a algún legislador le resulta incómodo a la cúpula del poder, aunque no haya cometido un delito, se le puede acusar penalmente, desprestigiar su imagen y presionarlo para que abandone sus posturas cómodas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues justamente esa fue la determinación que se tuvo que tomar. La razón de que existe el cuero o de que existe una figura como tal es justamente garantizar la independencia de los órganos públicos, que no se tome el poder público como un mecanismo de presión. Pero también hay que señalar que en los últimos años nos hemos dado a la tarea de generar un nuevo sistema de justicia penal donde establece un máximo de garantías para cualquier persona que es procesada o sometida a una acusación. Y pues bueno, la lógica de todo esto es enfrentar cualquier problema al igual que cualquier otro mexicano enfrentaría. Y por otro lado, también es importante darle confianza a las instituciones que nosotros mismos creamos. si creemos que un nuevo sistema de justicia penal ofrecen garantías para un ciudadano, pues debiera ofrecerlas también para un legislador, para un servidor público, para un juez. Sin duda existe el riesgo y es algo que habrá que ver en el ejercicio ya de estas tareas, pues del ejercicio abusivo, del derecho que tiene una persona para presentar denuncias. Hay que decir también, que planteaba en algunos casos, pues un servidor público no tiene los recursos para atender unas diez o cien denuncias. Habría que ver si está incomodando algún factor de poder, algún interés económico, si no van a recurrir a denunciarlo todos los días para presionar. Sin embargo, creemos que el riesgo es mayor de dejar una figura de este tipo que lamentablemente ha sido objeto de otros. Creo que lo más importante es que todos iguales y cada quien, bueno, al momento de ser servidor público sabrá también que asume un riesgo adicional que es enfrentar las decisiones que toma y en ese caso pues tendrá también que defenderse en caso de que alguien recurra de manera abusiva a la denuncia. Ahora, ¿qué opinas sobre las descalificaciones que hicieron organismos cívicos como Fundar y Artículo 19 a la Ley General de Comunicación Social por pues considerar que fue una burda simulación así lo calificaron con ese término al aparentar cambiar para seguir igual y por no tomar en cuenta sus propuestas de esto de las propuestas de estos dos organismos Fundar y Artículo 19 que fueron los promotores de esa ley? Bueno, a ver, respeto muchísimo la opinión de quien sea, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que son temas muy complejos. sobre todo de encontrar cuál es la medida adecuada que no afecte de libertad de expresión y que no afecte también el libre desarrollo del ejercicio de los medios y del periodismo para tener una información oportuna para los mexicanos. Yo creo que esos son temas que tenemos que tratar con el cuidado que merecen y también hay que decirlo, la Constitución no establece un mecanismo de financiamiento para los medios de comunicación. habla sobre la prohibición del uso personalizado de la propaganda gubernamental para una persona y eso está perfectamente legislado. Lo que se establece en la Constitución es regular la propaganda gubernamental para que no se sientan beneficios de una persona. En su imagen, así como hizo, por ejemplo, el Murra Morena y este otro del PAN que expintaron el tiempo público de un partido para promocionarse a ellos. Bueno, lo que se busca es que en el servicio público nadie utilice esos tiempos de comunicación o ese presupuesto de comunicación para difundir su imagen. Porque ese es el intento de la propagación de la Constitución Constitucional. Si nos vamos a Estados Unidos, creo que habrá que ir avanzando en el servicio del gasto público y no solo en comunicación, sino en todos los rubros. Pero por lo pronto no solo se cumple con lo que marca la Constitución, sino se cumple también con el mandato de la Corte. Yo les decía, se hizo en el tiempo cuando marcaron, se hizo de acuerdo a lo que marca la Constitución. Es una ley que cumple, es una ley buena y lo que hay que realizar es ya en el ejercicio, sobre todo privilegiando siempre que no se afecte la libertad de expresión y sobre todo si tenemos que llegar a mayores reglas, a mayores restricciones en el gasto, pues bueno, habrá que hacer. Muy bien, Armando Luna Canales, diputado federal del PRI por Coahuila, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Que tengan muy buen día, como siempre, un gran gusto saludarlos. Igualmente para ti.